Vale, la canción ahora es una canción paraguaya, muy bonita, se titula El pájaro chowí. Lo bonito de esta canción en realidad es, bueno, una leyenda, pero la música de arpas y de guitarras es preciosa y entonces, que en realidad es lo importante de la canción, la música, porque lo que es cantado es repetido y poco, vale, vamos a probar cómo va. ¡Azal! Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado el limpiecito guaraní que sobresaltado por el grito de su madre, perdió apoyo y cayendo se murió. Y de entre los brazos maternales, por extraño sortilegio, el chowí se convirtió. Chowí, 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 qué lindo es, qué lindo va, mirando acá, volando allá en el cielo, se alejó. Chowí, 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 qué lindo es, qué lindo va, perdiéndose en el cielo guaraní. ¡Preciosa esta música! Chowí, 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 chowí. ¡Preciosa esta música! Y desde aquel día se recuerda al indiecito Cuando se oye como un eco a los chowis Ese canto alegre y bullaquero El precioso naranjero que repica su cantar Salta y picotea las naranjas que es su fruta preferida Repitiendo sin cesar Chowis, chowis, mirando acá, volando allá Perdiéndose en el cielo se alejó Chowis, 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 qué lindo es, qué lindo va Perdiéndose en el cielo guaraní